muy buenas que tal mi gente mix blogs como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno mi gente este vídeo quería hacerlo ya hace tiempito pero me decidí son cositas son cosas que con el transcurso del tiempo he comprado la famosa aplicación de wish ok mucha gente siente como ese miedo de que os que será que esto tan barato vaya a salir bueno será que esto que en realidad vale tanto y tanto y a casa ese precio será que llegará bueno yo llevo ya varios tempito comprando en wish y la verdad es que cada vez que veo algo si me da o sea si es algo que yo veo que normalmente vale mucha plata y que en la aplicación de wish o en la página de wish como quiera que ustedes compren que valga tan barato si va un poquito de miedo pero hay cosas que he comprado he quedado satisfecho y hay otras cosas que si he comprado y no he quedado como tan satisfecho sabe entonces vamos a un poquito de las cositas que he comprado lo primero que yo me compré en wish fue esto tío esta camarita que graba es como más o menos estilo gopro y graba activo graba en 4k yo cuando la compré yo dije yo creo que vamos a llegar una excepción porque estaba les va a explicar estaba en la imagen estaba esta cámara 4k venía con esto que creo que se pone en la cabeza bueno se pone la cabeza tenía con un reloj que usted puede poner la cámara acomodarla lejos y tiene un botón para el rojo para tomar foto y el gris para grabar ok o si usted se pone la cámara en la cabeza o en el pecho o algo iba a hacer deporte simplemente con el reloj pin se pone a grabar viene con eso también para para ponerlo en el coso de la cabeza viene venía con esto que es para poner en la bicicleta o en la moto o algo que tenga tuvo y que usted vaya a salir en ese día viene con este coso que es para ponerlo en la parte de arriba del carro y grabar mientras va conduciendo y un poco accesorios más para ponerlo creo que en la gorra acá el ganchito de tornillos de repuesto y bueno al principio esto me salió en un costo más o menos como de 46 dólares que la verdad es que muy muy barato porque esto el simple hecho de este coso de la cabeza lo pillé en el almacén de best buy que estaba como en 50 60 dólares sólo esta mierda loco sólo esa mierda de porque tan caro entonces por eso me parece que porque cada accesorio de estos los he pillado que son para gopro en best buy muy muy caros entonces me parecía un poco sospechoso que al ser esto tan caro y venir todos incluido con la cámara pensaba que tendría que haber algo malo pero no gente entonces hay venir viene con dos baterías o con una batería extra y la que incluye además entonces la cámara graba en 4k en 2k en 1080 y en 1200 x 720 algo así más o menos a 60 fps pues tiene la opción de conectarla a un celular a un móvil y en desde el móvil ve todo lo que la cámara está grabando tiene panorámica creo que 33 20 más o menos tiene muy muy amplia a la hora de grabar y a la hora de usarla graba muy muy bien en 4k en 2k excelente es que creo que le puedo poner la definición más baja y va a grabar estupendo entonces esto fue la primera cosa que yo me atreví a pedir en wish que la verdad no me decepcionó muy buena recomendada y muy barata viene con varias cosas esto fue lo primero que me compré me compré estas gafitas que la verdad pues pero están creo que están sucias están sucias en la cámara me compré estas gafitas que me llegaron rápido me llegaron muy rápido creo que me llegaba me decía que me llegaban 20 días y me llegó creo que los 5 días más o menos ya estaba el paquetico allá afuera después me pedí estas gafas que también me gustaron mucho me gustaron mucho estas gafitas que tuvieron el costo de 10 dólares estas me valieron 2 dólares y éstas y me valieron 10 dólares habían de diferentes colores negro azul y esto me compré otras también pero no las encontré a la hora de hacer este vídeo y bueno gente continuamos hace poquito quería ponerme el bling bling a lo a lo bad bunny baby entonces yo les voy a estar mostrando aquí la imagen de lo que pedí y de lo que llegó pedí este anillo que tiene supuestamente tiene la cara de eso no enfoca no quiero enfocar gafrón enfoca gafrona tiene la cara de bueno no se ve bien tío pero les voy a mostrar ahí la imagen tiene la cara de un león y por un lado tiene el arcángel san gabriel y por el otro lado creo que tiene como un perrito aullando no sé pero cometí un error y es que yo no sé cuáles son las tallas de los dedos entonces como yo no sabía la talla de mis dedos pedí al azar me salió una clase de tallas pedí la primera que vi y no me cabe no me entra ni en el dedo pequeñito tío no me entra ni en el dedo pequeñito igual tampoco me gustó mucho como me queda pero llegó llegó el anillito entonces es que mire tío solo me entra hasta ahí me da miedo entrarlo hasta el fondo y que después no me salga por eso la próxima hay que mirar bien las tallas otra cosita que me pedí y pensé que no me iba a llegar porque cuando la pedí pedí este brazalete y cuando fui a mirar la fecha de fui a mirar la fecha de cuando llegaba me salía que ya me lo habían entregado y me metí a la página del vendedor le dije un mensaje rata asquerosa a mí no me ha llegado nada necesito que me vuelva la plata o que me llegue el producto pero lo que pasa es que el producto ya venía en camino pero yo no sabía porque a mí me salía que ya me lo habían entregado entonces después de que el mensaje tío como a los tres días me llegó el brazalético y me pedí este brazalético que es estilo y lo que me gusta más son los brochecitos que es así como si fuera un un brazalete original original gangster shit bueno gente no me lo voy a brochar pero más o menos quedaría así se ve muy me gustó mucho y estaba en promoción por el precio de 2 dólares a mí me da mucho miedo cómprame cómprame las cositas así baratas de 2 dólares 3, 4 dólares porque la verdad uno pide solo un producto en 2 dólares y creo que la mayoría de cosas vienen de china y más de una más de una vez uno tiene el miedito ese de que por ser 2 dólares y que venga eso de china no vaya no vaya a llegar el producto otra cosita que me compré porque a la hora de grabar con esta cámara la cámara tiene muy buena calidad se escucha bien pero hay veces cuando hay mucho viento o hay veces cuando tengo la cámara muy alejada porque también yo uso este coso a la hora de grabar este coso transparente también venía con esta cámara este coso con el tubo lo pillé en Best Buy tío como en 80 dólares y esto llegó con la cámara y el palito de este lo conseguí con esto como en 3 dólares entonces hay veces cuando grababa así con el palo o tenía la cámara muy lejana no se escuchaba bien lo que yo hablaba entonces en Wish había un micrófono para conectarle a la cámara en creo que este estaba como en 3 o 4 dolaritos y servía también para teléfonos Android entonces me pedí este micrófonito este micrófonito que la entrada viene así pero me venía con un cable que conectaba el cable ahí como una entrada de audífono pero el otro lado se conectaba como en la entrada de la carga del celular o en una de estas entradas del coso la verdad no vi mucho la diferencia a la hora de grabar no vi mucho la diferencia y no lo volví a utilizar pero llegó otra la última cosa que me pedí ah no creo que me pedí otro mouse les voy a dejar la imagen acá y eso si fue una gran estafa tío el mouse creo que me valió 12 dólares y con luces RGB cambiaba de color todo 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 very nice pero cuando llegó el mouse era una pluma tío el mouse era una fucking pluma usted usted lo cogía y parecía que estuviera alzando una hoja de papel no se sentía nada no tenía una mierda por dentro pero funcionaba bien entonces en este momento tengo el que siempre he tenido que si me valió un poquito carito y está pesado y creo que ya me acostumbré a este entonces el que me llegó lo mandé para Colombia un primo mío y me quedé con el que tenía después me pedí esta cadena que les voy a dejar también la imagen como se ve en la imagen y esto fue lo que me llegó me gustó mucho el broche aunque el broche llegó dañado tío el broche se mantiene desajustando pero como tiene estos dos tiene ganchito por lado y lado prendidos como de una salidita no se zafa y a la hora de ponerlo queda así a la hora de ponerlo queda así me gustó mucho la cadena pero no me gustó mucho es que es muy 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 amarilla tío entonces se nota se nota mucho que es como de oro fantasía es como de fantasía pero se nota mucho a la hora de uno ponérsela al salir pero me gustó mucho podía pedir la talla que usted quisiera yo me atrevía a pedir esta esta sí me valió más o menos me salió en 42 dólares pero me gustó se ve bien se ve bien no sé solo que cuando sale hay veces cuando hay mucho solo algo se nota que se nota la falsedad así que bueno mi gente estos fueron una de las cuentas cositas que pedió un wish me han gustado mucho la verdad no me han decepcionado la cadena si me decepciono un poquito porque creo que es una de las cositas más que más caritas he pagado un wish en la imagen si se ve como más un poquito más estilo metal no se ve como tan dorada como se ve acá pero me gusta me gusta el tejido me gusta como queda así que bueno mi gente espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima